Bueno queridos suscriptores, tenemos aquí un incendio en la Plaza Libertad, en un incendio, pues, ha habido, está aquí una situación complicada, y aquí en la Plaza Libertad se está quemando un edificio, ahí están ya los bomberos, vamos a ver, y aquí en la Plaza Libertad se está quemando, y aquí en la Plaza Libertad se está quemando, y aquí en la Plaza Libertad, Topelón Pel�� Pelúni Pelula Pelatu Pelúni 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 Pelux ¿Puedo sacar la cartera de ella? ¿Puedo sacar la cartera de ella? Está cerrada la cartera de ella, está cerrada. Si no le han caído a llevar fuego, la cartera de ella está cerrada. ¿Puedo sacar la cartera de ella? ¿Puedo sacar la cartera de ella? ¡Ay, qué gracia! Ella es la cataridia, la madre de la dueña. ¿Ella es la dueña? Sí. ¿Ella es la dueña? Sí, sí, yo la conozco. ¡Espera! ¡Espera! Bueno, yo la conocí a la Señora de la Salud, ella es la dueña del doctor de la esquina, también es malo, bueno, la van a llevar para la unidad de salud a la señora, la llevan ya para la unidad de salud. Bueno, a la señora de la dueña del comedor la llevan ahorita a la unidad de salud, ¿verdad? Porque al parecer la señora me se puso un poco malita. Mire, ¿y su hijo cómo se encuentra también? Es perro que se puede. La señora de la dueña del comedor, la llevan a la unidad de salud. Yo conocí a la señora, pues ahorita la llevan a la unidad de salud. Lleva a una taquicardia. A una taquicardia. Eso es lo que le encontraron, por el problema que estuvo. Es una señora que yo conozco, fíjese, pero obviamente la se puso malita. Sí, es lógico que si se quema el negocio de uno. Ella es el comedor, ¿verdad? Sí, ella es. ¿De cuál comedor es? De aquí, ¿verdad? Sí, sí, ella es. ¿Este de aquí, va? Sí. Vamos a ver qué está en el mundo. Para que se pueda estabilizar y así le diga en alta y pueda controlar la presión y así también la diabetes, que ya se le ha bajado, se está descontenzada. ¿Quemaduras? No, quemaduras, gracias a Dios, no, solamente la inspección del sur. Bueno, no tuvieron quemaduras. Es necesario que sea controlado. ¿De lo que dice? Sí, había una persona, lo que es en el lugar, que la persona en el momento del incendio estaba sacando una cosa, se loco invadió el cuarto, quedó atrapado. Pero la primera unidad que estaba cerca del lugar, lo lograron sacar, estabilizarlo, lo invadió, no se podía ver, fue evacuado del lugar y así mismo evacuaron a las personas, vendedoras y ayudarle también a recuperar poco de la pertenencia. Rafael Duran, jefe de comando de salvamento. Bueno, él se llama Rafael Duran, comando de salvamento. Rafael Duran, ya vio la declaración del señor aquí, la situación de la señora. Ah, sí, ya es. Menos mal pues todo. Y no más pues que todo salió bastante bien. Y no más pues que todo salió bastante bien. Ah, bueno, entonces esta es la cocina que supuestamente es donde se explotó el tambo. Esta es la cocina que supuestamente tenía el tambo que explotó. Bueno, pues no más pues que no llegó a más, llegaron a tiempo los guerreros, llegaron a tiempo los mandos de socorro. Y no más pues que todo salió. Y no tan mal pues que al menos yo no sé qué molestia. Aunque la señora sí va a dar un poquito más lista de la azúcar y de la presión. Hola, sí, pues aquí estoy yo. Ya te voy a ir pasando. Y me di aquí a ver con el problema de ella. Con el hotel de todos. Bueno, aquí está. Vamos a arreglar esto también. Aquí ya la vamos a apagar. No, no, no. No, no, no. Porque vi que andamos con la tienda. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Tres. Bueno, han provocado el incendio por arriba de ella. Y como solía de ir con el objetivo de negocio. También, pues ahí con ellos. Y como fue que le prometió el desplazos. No sé, realmente como él estaba en la parte de arriba y nosotros abajo. No tenemos la salida No tenemos la salida No tenemos la salida ¿Quieres tener alguna enfermedad o alguna situación para que haya detonado? Yo tengo poco trabajo aquí Yo no lo conozco No lo conozco No lo conozco Gracias Gracias Es una empleada de la niña Rosa pidió más o menos una pequeña explicación Bueno ya los los veo que ya están respirando Bueno 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 ahorita se retiran ya los bomberos se retiran ahorita en este momento ya terminó ya finalizó todo y se retiran los bomberos supuestamente supuestamente el chavo que hizo el misterio ahí lo llevan supuestamente la persona que hizo el misterio se retiran va y se retiran se retiran y se retiran los bomberos pero ya agarraron al señor que supuestamente hizo el incendio Bueno, ahí llevan ya a la persona que hizo el incendio, lo llevan ya en su carro, en carro de la policía, lo lograron agarrar y lo llevan. ¡Gracias! ¡Gracias!